Bueno, bienvenidos, bienvenidas sean todas a nuestra Academia de Padres. Ese aplauso no lo odio, por favor. Es mesa de energía, sí, para comenzar alegre. Y más, que ya tenemos aquí a nuestra querida compañera Leonor. Anda, bienvenida, ¿qué tal? Nueva vez aquí estoy en mi Academia de Padres, tu Academia de Padres. ¿Qué nos trajiste, Daniel? Que estábamos esperando muchas cosas. Esos chocolates van. Excelente, Leonor, qué bien. Bienvenida a Academia de Padres nuevamente. Y ustedes, bienvenidos a compartir un tema excelente esta semana. Un tema muy, pero muy importante. Claro, cómo evitar, cómo manejar el abuso sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto es un tema que actualmente está afectando mucho a nuestras familias, Franklin. Correcto, y nosotros como padres tenemos que estar informados de P a P a sobre este tema. No podemos andar por ahí, que no, que no sabíamos. Hoy nos vamos a enterar de todo lo relacionado a este tema. Dos especialistas buenísimos vamos a tener con nosotros. Por supuesto, Gina va a estar con nosotros también. Claro. Vamos a tener a José Rosado. La visión de la iglesia, de cómo manejar estos temas. Y vamos a salir a la calle a preguntar a la gente de cómo prevenir esto. Así que vamos a aprender hoy, vamos a aprender. Sí, quédate con nosotros porque este tema que toca a ti, nos toca a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos prevenir que nuestros niños, niñas y adolescentes sean afectados y sean afectados por el abuso infantil? Eso es así. Pues póngase cómodos que comenzamos. Ya está aquí Academia de Padres. Bueno, y con nosotros nuestra querida Gina Pérez de González. Bienvenida, amiga. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta, muy contenta de estar aquí, Franklin, compartiendo con nuestra querida Leona. Ya era hora, de verdad, de tenerla por aquí, seguro. Hace mucha falta. No, de aquí me hacen falta ustedes también bien y me hace falta también el público también. Claro, claro que sí. Y el público también te extraña, así que qué bueno que ya estás. Aquí estoy de nuevo. Y bueno, y con un tema muy interesante que pues creo que de mucho interés para nosotros los padres, y es el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué se entiende por abuso sexual, Gina? Son actitudes y comportamientos que tiene un adulto, una persona, hacia un niño, hacia una niña que busca satisfacción sexual propia. Muy bien. Donde ese niño, esa niña o ese adolescente no tiene ni conocimiento, ni ha dado consentimiento por su edad para que eso pase. Y ya ahí hay abuso. Cuando hablamos de abuso no necesariamente tenemos que hablar de penetración. De negación, no solamente eso. Eso puede ser parte. Pero abuso es cuando un adulto o un niño mayor, un adolescente mayor pone a un niño, por ejemplo, a ver pornografía. Cuando le cuenta historias con un componente sexual muy fuerte o muy elevado para su edad. Ese tipo de cosas se puede interpretar como abuso también. Tú hablabas de niños mayores, a veces creemos que es solamente el adulto que hace el abuso sexual. ¿Debemos considerarlo cuando es un niño mayor que ataca o abusa de otro más pequeño? Sí, sobre todo que por ley, después que se llevan cinco años, no estoy muy segura de esa edad, de ese tiempo. Pero me parece que a partir de que le lleve un niño a otro niño cinco años, puede considerarse que puede haber abuso. A eso hay que investigarlo. Hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta y en consideración antes de tomar esa decisión. Pero definitivamente sí pasa, sobre todo que cuando un niño es abusado o un adolescente ha sido abusado, a lo mejor no sabe que lo que está haciendo está mal o está probando a ver qué está pasando. Entonces son muchos factores que tenemos que tener en cuenta cuando pasa dentro del grupo de los mismos niños. Donde nos vamos hacia el abuso sexual per se, estamos hablando de un adulto que tiene conocimiento, que tiene conciencia de lo que está haciendo y que está provocando que se dé una situación para su satisfacción sexual. ¿Y qué consecuencias tiene esto en nuestros niños y niñas? Este abuso sexual de un adulto contra ellos. Mira, normalmente, los niños normalmente entienden que los adultos están para protegerlos. Todos los adultos. Los niños no saben diferenciar entre un adulto que no me va a proteger o me va a proteger. ¿Qué le decimos a los niños? Mi amor, si te pierdes, tú buscas un policía y te acercas al policía y él va a saber qué hacer. Pero ¿qué ha pasado en algunos casos? En algunos países la seguridad y los representantes de la ley a veces no hacen su trabajo como lo tienen que hacer. Uno no sabe lo que puede pasar. Hay mucha inseguridad. Entonces el niño se siente defraudado. Cuando son personas cercanas al niño, por ejemplo algún familiar, el tío, el padrastro, un amigo de la familia, alguien de confianza, el abuso es doble. Porque hay un abuso sexual, pero también hay un abuso de confianza. Entonces estos niños que crecen en este tipo de situaciones o con las consecuencias de este tipo de situaciones o de traumas, no saben en quién pueden confiar. Han sido defraudados. Son niños que pueden tener problemas en los estudios, bajar sus notas, sus calificaciones, estar ansiosos, orinarse, o sea, hacerse pipí en la cama, que vuelvan a tener enuresis, o sea, mojar la cama, cuando ya eso había sido superado. Y perdona Gina, bueno, las consecuencias del niño, pero aquel que es abusador a veces no mide qué consecuencias hay para él. Y se queda como en el círculo, a mí nadie me va a tocar porque yo tengo la confianza, soy el que llevo el dinero a aquella casa. ¿Cuáles consecuencias de una persona que está pensando o que está haciendo eso vienen para esa persona? Bueno, se supone que tenemos un sistema judicial que tiene una preparación para llevar a esta persona a cumplir una condena por abuso sexual, sobre todo cuando es contra niños, que son seres más indefensos. No es que esté menos mal que se le haga a un adulto o a una mujer, pero hay más posibilidades de defensa de una mujer adulta que de un niño pequeño. Entonces, claro, tiene que pagar su consecuencia. Claro, no importa quién sea. No importa quién sea, ni el nivel que tenga, ni el poder que tenga. Si ha habido abuso, debe de agotarse todo un protocolo y canalizar esto hasta las últimas consecuencias. Porque fíjense una cosa, cuando un padre y una madre se queda callada, separa el niño del abusador, por ejemplo, pero guarda silencio. Ese señor o esa persona anda suelto y puede ser otro niño mañana. Entonces, tenemos que tratar de agotar todo el proceso que se debe llevar para que esto pare. ¿Y por qué es que no quedamos callados, Gina? Porque nosotros como padres, muchísimas familias que lo tapan, aquello. Porque, ¿hay alguna situación concreta que ha identificado que se da? Mira, hay, culturalmente, esto es una situación, históricamente es una situación que avergüenza a la familia, entre comillas. También el miedo de exponer a su hijo o a su hija a sufrir más de lo que ya ha sufrido. El temor, o sea, el decir, caramba, ahora voy a exponer a mi niño o a mi niña a que lo revise en médico, a que un fiscal lo cuestione. ¿Sabe Dios por cuántas situaciones tenga que pasar? También escuchar historias de personas que han vivido momentos traumáticos con los abogados defensores del sujeto, que, óyeme, ese es su trabajo, pero yo entiendo que el deber de un abogado debe de tener un límite, llegar hasta un punto. Claro, claro. Entonces, muchas veces eso hace que el padre o la madre, queriendo proteger a su niño o niña de más sufrimiento, de más dolor. Y a veces reciben amenazas también. También pasa eso. Sí. La persona que cometió el abuso puede tener un mayor poder, puede ya sea económico o social o político, no lo sabemos, y puede comenzar a ejercer presión sobre esta familia. Y también, a lo mejor, desconfianza también en el sistema. La gente puede decir, no, ya ahí no me van a ayudar, ahí no me van a atender. Entonces, un llamado también a las instituciones gubernamentales a hacer hincapié en que la gente sienta que cuando denuncia, pues va a haber una respuesta. Es recibido, es escuchado. Exacto. Y preparar a nuestros, a las personas que están para recibir a estas familias, prepararlas, que no es solamente lo legal. Claro. No es solamente aplicar la ley, no es solamente aplicar una prueba. Exacto. Es acoger a una familia que no sabe qué hacer y que está desesperada. Y ante todo la prevención, ¿verdad? Eso iba a preguntar un poco ahí, que cómo podemos, nosotros como padres, nos puede llegar en cualquier momento, ya por lo que nos has dicho y por lo que conocemos, es posible. Pero, ¿cómo podemos disminuir que pase? ¿Cómo podemos hacer para que no nos llegue o nos llegue quizá lo menos posible a nuestros hogares? Mira, tristemente, cualquier familia, cualquier familia puede verse en esta situación. Sí. Puede ser el padre más atento, más amoroso y puede pasarle igual. Sí. ¿Cuáles son, qué cosas nosotros podemos hacer para tratar de prevenir? A ver, a ver. Bueno, tratar de tener una muy buena comunicación con nuestros hijos. Sí. Una buena conexión, observar a nuestros hijos. Los padres conocen a sus hijos. Claro. Los padres saben cuando su hijo está triste, cuando su hijo se siente molesto. Uno sabe, cuando tenemos esa confianza y esa conexión con ellos, ¿qué está pasando? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué persona yo siento que te asusta cuando entra a la casa? Mira, aquí nosotros culturalmente le decimos a los niños, saluda a tío fulano que llegó. Sí. Dale un abrazo. Dale un abrazo y un beso. Exacto. Y el niño, no, yo no quiero y lo obligan. Claro. Entonces, muchas veces hay que observar ese tipo de señales. ¿Qué está pasando? Espérate, no, si tú no lo quieres saludar, tranquilo. No, fulano, no te preocupes, que él después más adelante te saluda. Y vamos a ver qué te pasa, mi amor. Vi que tuviste cierta reacción con tal persona. Exacto. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Mami está aquí, papi está aquí. Excelente. O sea, vamos a apoyar a nuestros hijos en caminarlos en ellos. Muy bien. Mira, yo quisiera escuchar, porque hicimos una encuesta por ahí con los vecinos, y quisiera escuchar y ver qué tienen ellos que opinar al respecto. ¿Qué dicen nuestros vecinos en relación a este tema? Vamos a ver. Y a ver qué nos dicen. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir esta situación? Vamos a ver. Vamos a ver. Adelante, director. Desde pequeños, hablándoles, influenciándoles sobre que se mantenga distancia con desconocidos, que es lo que se usa comúnmente. No todos te pueden tocar, solamente te puede tocar, un ejemplo, tu madre o tu padre, en el sentido de un abrazo, un beso en la mejilla, no más de a ella. Orientando a los niños de que no se dejen manipular por personas desconocidas. Si cada persona ve en un niño algún abuso, debe denunciarlo a las autoridades, porque los padres, si están abusando a sus hijos, ellos mismos no se van a denunciar. Desde niños, los padres le den una buena educación y le den las orientaciones necesarias para que estos sepan cuándo están a punto de sufrir un abuso y poder prevenirlo, y también darle la confianza de que si sienten algo raro, pues comunicárselo a ellos para evitarlo. Con una educación, primero en la casa, orientando a los niños, a los jóvenes, ¿cómo deben manejarse entre sí? ¿Con quién deben juntarse? ¿Con quién no? Los padres, instruyendo a los niños. Si los padres desde un principio, a una cierta edad, ya considerando que a los 11, 12 años, un niño ya tiene la capacidad para saber lo que es la sexualidad. Si tú instruyes a tu niño a esa edad, muy probablemente que va a ser, él va a ser consciente si una persona quiere abusar de él, y así se va a evitar el abuso. Educando a los niños, diciéndole cómo deben comportarse, orientándolo acerca de eso, para que en un futuro ellos puedan cambiar hasta su propia comunidad. Bueno, enseñándole la Biblia a la gente. Yo creo que eso es lo principal. Bueno, ahí lo ven ustedes, señores. Todo el mundo tenemos que buscarnos estrategias, tenemos que implementar alguna estrategia, y no dejarlo a la suerte. Exactamente. No, no, no. Busque una estrategia, como de hecho, ahí nos dijeron algunos vecinos, y como Gina nos está recomendando que implementemos. Claro, para prevenir. El asunto es la prevención. Está en la prevención, en el apoyo, en el acompañamiento de nuestros hijos, en acompañarlos en sus actividades, qué están haciendo, qué están viendo, con quién están chateando, con quién están hablando por FaceTime, por Facebook, por Instagram. Dios mío, cuántas cosas hay ahora a la mano de los chicos, desde pequeñitos, que ellos no tienen la menor idea de cómo manejar, y que pueden permitir, dar permiso. Y algo que me gustaría decir, cuando tenemos bebés, yo recomiendo que traten de exponerlo lo menos posible en las redes. No hay necesidad de estar poniendo a cada rato una foto, un video de un bebé recién nacido. Hasta amamantándole, en algunos casos, una cosa tan íntima y tan delicada. Y que mantenga la privacidad de su bebé, de su niño, hasta que él tenga la conciencia de decidir si él quiere estar en las redes o no. Eso es algo muy importante. Yo considero que así también le transmitimos un mensaje de, tú eres tan importante que tú no puedes estar en cualquier sitio. Yo te he cuidado y de la misma manera tú debes cuidarte. Muy bien. Enseñarle, conversar con nuestros hijos desde pequeño, cuáles son tus partes privadas, qué está bien que un adulto haga, qué no haga. Exactamente. Ese tipo de conversación y de comentarios con ellos. Lomper con ese tabú, porque nuestros padres no tocaban esos temas con nosotros. No, jamás, jamás. No tocaban esos temas. Entonces nosotros estamos llamados, estamos llamados a que estamos en nuevos tiempos, donde hay mucha información y para que la información llegue correctamente, nos toca a nosotros como padres, pues, darle, transmitirle la información correcta. Y si no la sabemos, estudiar, estudiar, hay que prepararse. Exactamente. Mi libreta hoy se llenó muchísimo con Gina y se va a llenar muchísimo más con el especialista que tenemos también ahí en Q. Les tengo para decir que es tremendo especialista. Así mismo. Con él vamos a abordar este tema, así que no se vayan. Y a profundizar un poquito más, así que quédate porque este es un tema muy importante. Y como, y por supuesto, agradecer a Gina, el que esté como cada jornada de Academia de Padres aquí con nosotros. Gracias. Nos vemos la próxima semana, Gina. Así, que Dios lo permite. Así será. En tu Academia de Padres. Continúa. Seguimos, seguimos. Seguimos.